Y el ministro de gobierno señala que realizará las gestiones ante la Cancillería Brasileña para que las autoridades policiales de ese país despejen el bloqueo de manifestantes que protegen a un secuestrado. La autoridad dijo que no se puede tolerar ni permitir que un grupo de personas perjudique el tránsito de ciudadanos y mercadería en el puente internacional que une Cobija con Brasil, puesto que la protesta es para defender a un antisocial que se dedica a secuestros exprés. El debate es cómo desarticulamos a una banda de secuestradores peligrosos y qué antecedentes policiales y judiciales tiene esta persona en su propio país. Ese es el debate. El ministro Romero indicó que ya inició gestiones ante la Cancillería del Estado para que su par en Brasil pueda facilitar ante instancias policiales revertir la situación en la ciudad fronteriza. Este señor Sebastián Nogueira, en complicidad con este señor, cabecilla de una organización de secuestradores en Pando, que ha provocado terror en la población, fundamentalmente en los ganaderos y hacendados, pandinos, compatriotas nuestros, por los varios secuestros exprés que se han producido. Gracias.